¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, el día de hoy vamos a probar uno de los CBCs que está filtrado para llegar pronto. No sé cuándo vaya a llegar. Me imagino que el día domingo o lunes tendremos a este Loren Blanc en la sección de CBCs. Lo quería probar para adelantar a la review, como hicimos la semana pasada con David Beckham y también. Porque creo que si cuesta o tiene un precio similar a lo que cuesta este Blanc en el mercado, va a ser una locura, chicos. Me parece un muy buen CBC. En ese caso, es suponiendo que tenga un precio similar, como es costumbre, ¿no? Con estos CBCs de icono. ¿Qué nos ofrece este Loren Blanc y por qué me puede parecer tan atractivo? Tenemos un 1.92 de estatura, que es uno de los puntos que ya empiezan a llamar mucho la atención de este Blanc. Es una presencia física espectacular. World Race defensivos con combo 2 estrellas, 3 estrellas, posiciones muy raras, MCO y defensa central. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Blanc? Tenemos defensivos top, hermanos. Muy top. Top con Playstyle Plus de Mapache, que es algo importantísimo para este Blanc. Muy buenos físicos. Tampoco voy a decir que es espectacular físicamente, pero con la presencia física es algo importante para este Blanc. Reacciones con postura excelentes. No top necesariamente. Ritmo de 78, que es el mismo ritmo de Van Dijk y no tan disparejo. Y hablando de los Playstyles, chicos, Jockey Base, Bruiser Base, que puede ser importante para potenciar más el lado físico de este Blanc. Anticipación o Mapache Plus y también juego aéreo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Blanc. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Loren Blanc icono de 88? Hermanos, grabo este video antes de que salga el SBC. Ayer terminamos la jornada de FUT Champions. Probamos varias cartas de varias ligas y Blanc me venía muy bien. Y sabes que lo voy a probar para hacer lo mismo que hicimos con David Beckham. Con David Beckham ya tenía la review lista un día antes. Ahorita puede salir el domingo, puede salir el lunes. Una bomba, dos bombas. Puede salir cualquier día, chicos. Y pues bueno, grabo la review para en cuanto salga subir el video. Loren Blanc, hermanos. Si tiene un precio similar a la carta en el mercado en el momento de grabación, que es aproximadamente 390, 400 mil monedas, me parece un SBC muy, muy, muy interesante. Y brutal en general el SBC y la carta. Porque este Blanc tiene un rendimiento top, top. Es muy, muy bueno, chicos. Está al nivel de los mejores centrales que he probado, sin duda. Lo más importante con este Blanc es que si salen SBC, a mí genuinamente 400 mil monedas, suponiendo que salgan ese precio, no me parece un mal precio para nada. Un regalo tampoco, chicos. Bandai cuesta menos de la mitad, entiendo eso. Pero esta temporada, a diferencia de la temporada anterior, los iconos no solamente son útiles porque puedan rendir bien o porque juegan full game siempre. Los iconos para mí, chicos, son cruciales esta temporada o pueden ser cruciales y se van a dar cuenta conforme avance la temporada. Se me hace raro que hay gente que no sepa esto, pero los iconos dan un link a todas las ligas. Entonces, si tú tienes un híbrido con ligas que puedan ser complicadas, los iconos te pueden tirar un paro totototot enorme para poder tener el full game de un equipo a tal grado de que si tú quitas un icono, tu química puede bajar 5 o 6 puntos de un solo madrazo porque te va a quitar un puntito de cada liga. Y aparte de que este Blanc, a diferencia de Beckham, es una carta que sí veo meta, es una carta que veo tope en este momento y a diferencia de Beckham, lo más importante, es una carta, bueno, Beckham es muy tope en unas cosas, no quiero tampoco decir que Beckham es una basura, a mí genuinamente me gustó mucho, pero el precio de Beckham no era nada competitivo. Y el precio de este Blanc, para la utilidad de icono que tiene para ese valor agregado, claro que me parece que tiene un precio competitivo, no un regalo, si es que sale ahí por ese ranguito de precio de 400k, pero sí un precio competitivo. Y por ahí puedo tener un hot take con este Blanc, perdón, pero me lo aviento más adelante. Cosas de este Blanc en la cancha, chicos. Tiene un montonal de animaciones defensivas, las cartas de Blanc siempre han defendido bien, chicos, siempre ha sido uno de sus puntos fuertes, pero aquí tiene un punch adicional por dos cosas. Número uno, el Playstyle Plus del mapache, que puede ser muy importante, chicos. Se nota mucho el Playstyle Plus del mapache, ya lo mencioné en la review de Rubén Díaz, es como si un jugador que ya tiene imán, le agregas todavía más imán y todavía le potencias ese factor automático, ¿no? Son centrales que si están tantito cerca de la jugada, van a meter el pie. Y lo mejor de todo es que con el Playstyle Plus también aseguras que los jugadores casi siempre se queden con el balón. Cosa que es muy, muy positiva para este Blanc. Me encanta defensivamente. Me parece lo mejor que he probado también en tema defensivo este Blanc. Físicamente, ¿qué tal? Es top, pero no es, digamos, nivel Van Dijk. No me parece tan poco nivel Diego Carlos, curiosamente. Pero, chicos, el 1.93 de estatura, 1.92 se le nota un montón. El Playstyle de Bruiser se le nota mucho. Y créanme que con la fuerza de agresividad que tiene, ya es suficiente. Lo boostearía con algún estilo de química para ver si se agrega Lengthy, que no estoy seguro si califica para un Lengthy controlado o Mostly Lengthy. Déjenme checar. Con Ancla tiene Lengthy completo. Yo creo que no, chicos. Yo creo que es suficiente con el Mostly Lengthy que tiene este Blanc con Sombra. Pero podrías intentar también con Lengthy. Porque el ritmo con Sombra no me pareció malo, chicos. Si por ahí Rubén Díaz me pareció suficiente en muchos casos, cartas como Diego Carlos me parece que son muy decentes en ritmo. Van Dijk es muy bueno, sin ser top, obviamente, como Koundé. Este Blanc es un poco de lo mismo. El 78 ritmo es muy bueno. Y lo que me gusta mucho de este 78 ritmo, a diferencia del de Van Dijk, que, insisto, tampoco tiene problemas, es que es parejo. Entonces creo que te puede responder bien en algunas situaciones donde tal vez un ritmo más disparejo no pueda. Movilidad, que tal vez puede ser un punto débil de este Blanc, que no es horrible. He probado peores movilidades. También hay que tomar en cuenta que agregaron un parche que aumenta la movilidad del Jockey, de los gatillos. Entonces también por ahí puede verse potenciado este Blanc. ¿Qué otra cosa podría ser? La salida de balones buena. Me gusta que tenga tres estrellas de pierna en el que yo considero que está bien. La compostura está bien. Las reacciones me gustan mucho también para complementar ese playstyle plus del mapache. Chicos, es un central top. Es muy bueno este Blanc. No diría que es el mejor central que he probado. Honestamente no. ¿Puede ser que un Van Dyke sea ligerísimamente superior? Puede ser, chicos. No lo tengo tan tan claro. Pero está en ese nivel. Nivel Van Dyke. Es muy muy bueno. Vale la pena hacer el SVC. Y ahí les va mi hot take porque no lo van a bancar probablemente. No creo que valga más la pena que un Zon porque Zones carta para mucho futuro. Pero si tienes por ahí las monedas, si tienes una buena delantera, me van a afunar. Pero yo creo que si cuesta lo que debería de costar este Blanc, puede ser un SVC que valga más la pena hacer que cartas como Rodrigo. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Loren Blanc de 88. Chicos, por ahí al final de la parte de los clips me aventé un hot take que sé que no van a bancar. No hay ningún problema. Pero creo que este Blanc es un SVC muy bueno, chicos. La carta tiene un rendimiento top. Es un rendimiento destacado y top en mi opinión. Es una carta que tiene un Playstyle Plus que es bastante imponente en la temporada. Se nota muchísimo el Playstyle Plus del Mapache. Y también Varane lo tiene y por eso Varane es que es tan bueno. Y es una carta que si sale en el precio que tiene la carta en el mercado o un precio aproximado, diría que va a tener un precio competitivo. No va a ser un regalo. Va a ser considerablemente más caro con Van Dijk y no va a ser mejor con Van Dijk necesariamente. Pero el gran plus que tiene Blanc y cualquier icono, lo dije anteriormente, es que te va a sumar un puntito en cada liga. Y suena como una pendejada, chicos. Pero créanme que en un futuro, chicos, tal vez ahorita no. Tal vez ahorita tienen equipos muy básicos, ¿no? Pero conforme te vayan sacando más ligas, más cartas en diferentes ligas, vamos a valorar muchísimo tener un icono en la plantilla. Se los dice alguien que todo el tiempo está probando ligas diferentes y todo eso. No saben el valor que tiene tener uno o dos iconos en su plantilla. De hecho, les adelanto de una vez. Sea el portero que sea que salga en SBC, si no tiene un precio desmedido, mientras sea icono, chicos, probablemente vaya a valer muchísimo la pena hacerlo. El que sea de los porteros. Hasta Iker Casillas, que a mí Iker Casillas en FIFA no me suele gustar. Rendimiento de 91 para Blanc, porque sí me parece top. Tampoco quiero ponerlo en la calificación de 93 como la que le puse a Son, porque no me parece decir un top 3 cartas que he probado en su posición. Top 3, bueno, top 3 puede ser. Pero así decir, top 2, no. No diría que es el mejor que he probado. Calidad-precio le pongo un 75, suponiendo que va a costar alrededor de 400 mil monedas. Lo meto a la tier list, chicos. Jules Koundé Trailblazers, me parece. Lo he dicho varias veces con Koundé de oro también. Es el central más fácil de recomendar del juego. En mi opinión. Es demasiado bueno en todo Koundé. Seas bueno, seas malo defendiendo, me gusta. Y por eso es que lo pongo hasta arriba. Pero realmente Koundé y Van Dijk a mí son centrales que me han gustado mucho en la temporada. No he probado a los Lucios, no he probado a los Maldinis, chicos. No sabría decirles si es mejor Lucio o Maldini. Porque no los he probado. Van Dijk, le doy la ventaja frente a Blanc. Sí, le doy una ligera ventaja. ¿Por qué? Porque Van Dijk me parece mejor físicamente que Blanc. Pero también tiene que tomar en cuenta que Blanc tiene el Playstyle Plus del mapache. Por ahí pueden estar, chicos. Está muy a nivel. Lo que sí es que me parece mejor que Dio Carlos. Me parece mejor que Araujo. Me parece mejor que Militao. Me parece mejor que prácticamente cualquier otro central que haya probado por ahí. Lo cual habla muy bien del rendimiento de este Blanc. Apartado sin rivales para esta carta. Físicamente, como dije anteriormente, parece top. Pero no muy top. O sea, está ahí, chicos. La estatura está muy bien. El Brucer base se le nota bien. Tiene buenos stats. En mi opinión, no es necesario aplicar ancla. Podrías experimentar con una anclita. Le lleva también a Lengthy. Que puede compensar esa falta de ritmo. Tal vez. No lo sé porque no lo probé ahí. Con estilo de química, perdón. En defensa, 93. Chicos, muy top este Blanc defensivamente. Pero de verdad, muy, muy top. Tiene mucho imán. Tiene el playstyle plus del mapache. Tiene buenas animaciones. Tiene los stats para también sustentar un poco el rendimiento defensivo. No, por ahí no hay ningún problema, chicos. Destaca bastante. Regate de 70. Honestamente, no me pareció tan malo para lo que mide. Tampoco voy a decir destacado en nada. Está decente a secas. Distribución de por 83. ¿Podría tener mejores stats de pase? Sí. Pero la compostura y la pierna débil. Y eso me gusta. Amparo central, nada especial. Está bien a secas. Por último, el ritmo. Un buen 83, chicos. No diría que es un ritmo muy bueno. O que sea un ritmo destacado. Pero tampoco es un ritmo que les vaya a dar problemas, en mi opinión. La mejor manera de describir a este Loren Blanc de 88. Me parece súper sencilla, hermanos. Si sale en el precio que tiene la carta en el mercado. Que es aproximadamente unas 400k. A mí me parece un SBC. Que puede ser extremadamente útil. No solamente en cuanto a rendimiento. Porque destaca mucho. Pero en la creación de plantillas, chicos. No saben. No saben. Aparte es francés. Yo creo que puede ser un SBC que valga mucho la pena hacer. Si quieres o estás dispuesto a gastar estas monedas. Incluso me atrevería a decir que si ya tienes un buen ataque. Pero un muy buen ataque en el juego. Vale antes la pena. O vale la pena hacer antes a este Blanc. Que a Rodrigo. Que son no. Porque son lo veo más trabajado que Rodrigo. Pero yo creo a nivel personal. Que puede valer más la pena que un Rodrigo. Por el video distría todo. Y nos vemos en el próximo video.